Diferentes gremios de profesionales han remitido listas sobre los recientes decesos a casos asociados al COVID-19 de sus miembros, cifras que redoblan a las ya proporcionadas por el Ministerio de Salud. Dentro de sus listas de fallecidos agregan a personas que trabajan para el Poder Judicial, por ejemplo. En el caso de Aboganic nosotros no, nosotros solamente, exclusivamente de abogados litigantes llevamos al día de hoy 43 abogados fallecidos con síntomas relacionados al COVID-19. La unidad sindical magisterial cada dos o tres días reporta más muertos. En la actualidad tenemos treinta y dos muertos que lo hemos confirmado y decimos que es de coronavirus porque todos los síntomas que ellos han presentado cuando han estado en los centros y los mandan a los centros de salud. Entonces, los que les dan su medicamentos y los mandan a la casa y como le decimos, no podemos afirmar 100% que es COVID-19 porque ellos vienen y dan un dictamen y dicen que es neumonía típica. Ahora bien, está la palabra de ellos con los síntomas que los maestros presentan y todos esos muertos nos dan la idea, nos confirman que ha sido de COVID-19. De igual forma, la cantidad que ellos dicen, si solo con los maestros muertos y los doctores, los de salud muertos, ya sumamos, solo en esos dos gremios sumamos la cantidad que ellos están diciendo a nivel nacional. Por su parte, el Observatorio del COVID-19 en Nicaragua reporta hasta el 17 de junio 5.957 casos sospechosos y 1.688 personas fallecidas, cifras que el Ministerio de Salud no oficializa. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.